Natak, ojo con Natak, 18 de septiembre de 2024 y os quiero leer un email, un email que envío a los suscriptores de la newsletter de juanest.com Este es el email y lo leo para que veáis qué tipo de información os envío, sobre todo que se lee muy rápido y de manera actualizada os llegarán noticias, análisis cosas destacadas que hayan pasado por el BM Growth, por el mundo de las microcaps empiezo, para que veáis es una notición para Natak, empieza así el email el inicio de la puesta en marcha de la planta de producción de sustancias saludables a partir del refinado y otro tratamiento de grasas de omega 3 de as somozas, la coruña abre una nueva dimensión a la compañía esta planta es la más grande de España, está ubicada en una parcela de 28.000 metros cuadrados del polígono industrial de as somozas dispone de un laboratorio y de la tecnología más moderna de procesado de omega 3 se han implantado innovaciones tecnológicas para garantizar un aceite de máxima calidad y estabilidad tiene una capacidad productiva de hasta 10.000 toneladas al año de aceites omega 3 calidad premium habrá 35 empleados cuando esté a pleno rendimiento los números sobre ventas, márgenes y beneficios los veremos más adelante lo que sí está claro es el grandísimo potencial de crecimiento que le va a dar esta planta a Natak otro tema quieres escuchar la entrevista que le hice a Axel Serena, CEO de Byte Travel te la dejo abajo, solo para miembros, miembros de pago en la newsletter solo te recuerdo que hoy Byte Travel cumple dos meses como una compañía cotizada en el BMSK Lab y que ha multiplicado su precio por más de tres veces ha pasado de 1.26 el 18 de julio 2024 a 3.90 el cierre de ayer 17 de septiembre de 2024 y ahí abajo os dejo la entrevista como veis es un minuto, un minuto y medio este email este es un email enviado hoy 18 de septiembre con la noticia de Natak la puesta en marcha de esa planta en la coruña que le va a dar otra dimensión a nivel de tamaño de compañía y luego además os dejo la entrevista que le hice a Axel Serena CEO de Byte Travel se la hice la semana pasada muy interesante, muy interesante y sobre todo que Byte Travel está deslumbrando asombrando que en tan solo dos meses ha multiplicado por más de tres veces por más de tres veces el precio de 1.26 a 3.90 en dos meses el 18 de julio al 17 de septiembre dos meses ha multiplicado por más de tres veces el precio una entrevista que creo que es muy interesante y que nos cuenta cositas bueno seguimos, fuerza de ánimo no, queda otra suscríbete a la newsletter de juanst.com eso sí vamos